¡Bienvenidos a la planta de sustos! ¿Cómo puedo ser asustador? ¡Ya soy oficialmente un universitario! Mike Wazowski James B. Sullivan Como Bill Sullivan Es mi padre Espero grandes cosas de usted ¿Estabas besándome la mano? Oye, sueltas mucho pelo Mentira ¿Seguro? La estrella del equipo acaba de llegar ¡Eres mi héroe! La fiesta es para alumnos de sustos Yo soy alumno de sustos Ya verás, graciosillo Te daré mil vueltas dando sustos este año Los hermanos, mis hermanos De Usma Kappa ¿Pero qué estás diciendo? Pensé que podría demostrarles a todos Que Mike Wazowski es alguien especial Busca dentro de ti mismo Y saca todo lo que asusta ¡Me asusta! ¡Chócala! ¡Hora de trabajar! ¡Puntillas, puntillas, puntillas! ¡Niño en el baño! ¡Silencio! ¿Por qué va a dar miedo esa fósil de bibliotecaria? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¡No volveré a la cárcel! ¡No os divirtáis! Yo estaré aquí con mi musiquita, chicos Monstruos University De Disney y Pixar En Blu-ray y digital